En esta habitación Cuando tú quieras pues decirte Si no te sirve no existe Ya que más de una opción No hay más cirugía que algo más yo vea El silencio y soqueaban El tiempo se hizo visto Me hice herida y soy culpable Con Cristo moriré antes que me salven Ya que no existen dioses O los ojos para subyugarte Cirugías en el pecho Ya es curioso como gato Hasta el punto de suicidarse Mi corazón un capto Capaz de perforarse Mis caídas y mordidas Para abunder No pa' sanarse Ni olvidarse quiénes somos Los relojes se detienen Muere el mundo Muerto el lodo En segundos pierdo todo Masacro mi dolor Y volar por el lagre de los folios Vi volar y orar el alma de su odio Pero callo ya que el fallo es suma parte de este rol Suma parte de este rol En esta habitación Cuando tú quieras puedo decirte Si no te sirve, no existiera que más de una opción No hay más ilumina que algo va a llover 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 No pienso en escalar mil años Me quedo en el barrio, estrujando el cráneo Despojando el pollo de mis manos Espíritu pobre, del corazón hambre Este pueblo grita, nadie responde Es raro, ni policía dispara La obligación no es daño La solución no es para aquellos que la buscaron Yo te transmito mi dolor en el sonido Yo no olvido en vano Que quede claro, el más murió hace años Ahora solo camina mi cuerpo Consciente de lo caro que costará estar aquí parado La maldición en los ojos del que ha callado Intenta traducirme Y eso te sirve, insano Desparo desde el centro, veo correr mi silencio Desamarro la parroquia y acomenos los lamentos Yo firme, sin dialecto, la vía láctea de los textos Violentiza el latigazo que aterriza en mis brazos Por supuesto Acaricia la malicia del desierto En casa oscura viento un cuervo Corre puerco que la calle se hace chica Ayer perdí a mi clica y a mi chica Yo no hice nada y nadie me lo explica Me pica la memoria, la retórica infinita Tú comete esa mierda, hijo de puta No soy apto pa' niñita No captó si me recitan El odio y las heridas me excitan Todo será añico, lo verá en la pantallita No soy apto pa' niña, lo verá en la pantallita